Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy mazorilla, soy mazorilla que a mi suelo Soy poca la vea que va volando, que va volando Con un desierto, con un desierto Buscando un perro de la casa, con el hogazo Buscando un trozo, buscando un trozo, buscando un traidor Buscando un perro de la casa, con un desierto Buscando un perro de la casa, con un desierto A ver, llego con paz, ahí estamos Y ahora, ¿cómo se llama? A los bienvenidos, todos y todas Especialmente a la familia Y todos los amigos Del cumpleañero Juan María Maya Saludos, estoy ahí para tu esposa Y Ricardo Romales, me enamoró Cantó el sinanito Cantó para todos los que nos ven a poner Que lo quieran luchar Me siento un límite, un poco cándido A las sultanas parecen un poco frecuencia Pero mi espíritu se llena de ángeles Con una chica me acerco mi solicitud Soy hermosísima, estoy traicionándolo Quiero mirar de tus filas y nostálgico Mi amor es líquido, nada de ver Tengo una ración para usted, nada más riego Con una lágrima, de tus párrafos Me dijo místico, yo en un ánimo No seré cómplico, humor en la vida Y me separaba, me separaba Y me separaba, lleno de pánico Te puse el pánico Te salió caliente, yo me fui con el seco ¡Vale! 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 el ritmo de dorad por eso le dirá que soy un místico nada no importa que me digan el herbético nada no importa que me digan el herbético a mis oídos digo dulce y hermosísimo muy hermosísimo para este imáculo quiero mirarme en tu juzgada sinusártico mi amor es digno a grande dinero en comparación para usted nada patético con una lágrima desde esos bárbaros me dijo místico cobrero de abrigo puse de abrigo un pobre abrigo me sentaba me sentaba desde abrigo lleno de barrigo me puse barrigo tendrá gente y abrigo entre ese abrigo y y y y y y y Mi mujer ya me está construyendo Comer un hueco en mi sentimiento Comer y me está queriendo Comer y me está cubriendo Que el amor, el amor no la alcanzaba En mi dos manita a la hora se quedó Con el palo que cayó La churia Me dejó, me dejó, me dejó La churia, lo llevo, me dejó La churia, lo llevo, me dejó Que me guste, que me guste, que me guste Con mi piel, con mi piel, con mi piel, con mi piel Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Pero no, pero no la alcanzaba En mi tumba tu palabra se dejó, como el palo que cayó Con mi piel, con mi piel, con mi piel, con mi piel Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado 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 Música Música El mismo sabroso es el que me ponía así El mismo de mi tierra era donde yo nací Pero que quise ser que cansada de cali Con los brindos, rojo, agresa no la niñe El mismo sabroso es el que me ponía así El mismo de mi tierra era donde yo nací Y yo te veo salvador Al par de Cervo Picali Un saludo para todos los salvadores Pero que suene así bonito y suene Ese violín sí que suene de bonito Es que ese violín me suene Ese violín sí que suene Para que bailen contentos La pala cumbia de violín sí Para que bailen contentos La pala cumbia de violín sí Música 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 Yo te suene así galín que suene Ese violín sí que suene de bonito Ese violín sí que suene de bonito En el principio me sueno Música 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 Yo siempre llevo y un baile como me gusta ese dominito Rasque, rasque, rasque cuando los venan que chupo un grito Mira como se le vencito, mira que su dedo va a grito Mira como se le vencito, mira que su dedo va a grito Música Un saludo para todos los que bailan Al ritmo de chanchar, al ritmo de violines Un saludo para todos los trombos de Sudamérica Un saludo bonito ¿no? Bailo rejito y bailo toda la música a mi moreno Como a mi me gusta, como lo toca, como lo suena Mira como se le vencito, mira que su dedo va a grito Mira como juega las caderas de esa morena que su dedo Mira como se le vencito, mira que su dedo va a grito Mira como juega las caderas de esa morena que su dedo va a grito Mira como se le vencito, mira que su dedo va a grito Mira como se le vencito, mira que su dedo va a grito Mira como juega las caderas de esa morena que su dedo va a grito Mira como se lleve un poquito, mira que sonido muy bonito Mira como mueve la madera, esa morena es cumbia verá Y con esto bonita me lo vi, me lo vi a otra vez Con un poquito de receta Me aprovecho ahí una rica cena ¡Gracias por ver!